Biden está al borde del abismo económico. Y es que ahora se ha sumado una serie considerable de hipotecas que están condicionando la crisis social y política más grande que tiene que enfrentar la administración Biden. Al unísono, la Reserva Federal, en quien dejó Biden la solución a los problemas inflacionarios de venidos crisis, no logra establecer una estrategia que convenza y termine por resolver la situación. Por el contrario, los números crecen, las cifras de deuda se disparan y los nativos ya no encuentran respuesta a sus problemas económicos desde el gobierno. Pero, ¿qué hará Biden ante la inactividad de la Reserva Federal? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Biden sofoca a Jeremy Powell. Este es el último apretón que el líder demócrata ha dado al presidente del Banco Central, tras dejar en sus manos la solución o la búsqueda de una estrategia que resuelva de una vez por todas la inflación. Y es que la gestión de Powell no termina de convencer. Ahora mismo se han disparado las cifras de hipotecas en la potencia neoliberal y la respuesta del organismo económico se aleja de la solución social, por lo que puede despertar la crisis política más fuerte que enfrente la administración. Recordemos que hemos hablado de cifras récord de inflación desde enero de 1985. Sin embargo, se adicionan las mal llamadas hipotecas que en más de 35 años no habían reportado subas tan altas, como está sucediendo en este contexto neoliberal en el país del norte. De igual manera, el aumento de los tipos de interés parece estar frenando el mercado de la vivienda, una parte crucial de la economía. Eso sin contar que en reportes anteriores abordamos la caída más triste en 24 horas que sufrió Wall Street. Esto demuestra que tanto la gestión de Biden al frente del gobierno, como las estrategias de Powell como máximo directivo de la FED, no han resuelto la debacle económica que, por un lado, exige a los inversores a impulsar las compras para generar un escenario distinto al que se viene presentando. Y por el otro, reporta precios medios de la vivienda ajustados a la inflación, que se encuentran a niveles que no se veían en el país desde los momentos previos al estallido de la burbuja por la crisis de las hipotecas basura de 2008. Esto se debe a que la Reserva Federal subió esta semana su tipo de interés clave en tres cuartos de punto en un intento de controlar la alta inflación. Es el mayor aumento desde 1994, por lo que Powell adelantó que para julio subiría a 75 puntos básicos la tasa, que de hecho es la más agresiva de las últimas tres décadas. Por citar algunos ejemplos, los nuevos pronósticos trimestrales de las autoridades del Banco Central, junto con el aumento de la tasa de interés, mostraron que la expectativa mediana respecto a la suba es del 3,4% para fines de 2022. Al mismo tiempo, se prevé que la inflación, medida por la variación anual del índice de gastos de consumo personal, finalice el año en un 5,2% por encima de la proyección de marzo de 4,3%. De esta manera, el desempleo aumentará considerablemente en el país. Realmente la economía comienza a sentir los disparates políticos y las malas decisiones aplicadas dentro de la administración Biden, sobre todo después que la Fed inició subas considerables que los nativos comienzan a sentir considerablemente, pues los bolsillos se les están quedando vacíos. Esto significa que la Reserva Federal está determinada a llevar la inflación a su objetivo de 2% anual. Sin embargo, en un comunicado oficial, la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal adelantó además que espera llevar a cabo más subidas de los tipos en el futuro. Evidentemente, el aumento de 75 puntos de base es poco frecuente e importante, comentó Powell, quien abogó que el incremento de 50 puntos de base o de 75 puntos de base parece muy probable en julio. También opinó que seguirá reduciendo su cartera de deuda pública del gobierno, compuesta fundamentalmente de letras del Tesoro y de valores respaldados por préstamos hipotecarios. En la actualidad, señaló, el Banco Central acumula unos 9 billones de dólares en deuda estadounidense. Y es que según Powell, la Fed se desprenderá en julio de más de 30 mil millones de dólares en letras del Tesoro y de 17 mil 500 millones en valores respaldados por hipotecas cada mes. Cifras realmente alarmantes que denotan la situación tan compleja en materia de hipotecas. De hecho, en septiembre, estas cifras mensuales subirán a 60 mil millones de dólares y 35 mil millones de dólares respectivamente, por lo que el presidente del Banco Central ha declarado que el proceso concluirá cuando se alcancen niveles que se consideren ligeramente por encima de lo que el banco considera reservas amplias. Por tal motivo, los días se tensan en la potencia del norte, y es que se viene una serie de aumentos considerables que aumentaría los costos de endeudamiento para los consumidores y las empresas. Esto provoca una desaceleración económica y aumentaría el riesgo de una recesión. Es por ese motivo que crecen las alarmas en la potencia imperialista y la preocupación se hace más latente entre los habitantes, sobre todo porque no logran ver y disfrutar de una estrategia económica gubernamental que los libere del peso inflacionario en el que están estancados. Esta situación es denunciada por los nativos. Por su parte, la Fed con sus anteriores subas de tasas provocó un aumento de los tipos hipotecarios en aproximadamente dos puntos porcentuales desde que comenzó el año 2022. Con estas medidas se frenan las ventas de viviendas. Sin dudas, se detiene un sector que siempre tuvo alta demanda en el país. Es por ese motivo que las solicitudes de hipotecas han bajado más de un 15% con respecto al 2021 y las refinanciaciones disminuyeron más de un 70%, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Freddy Mack, comprador de hipotecas, denunció la situación a partir de que sus negocios reportan pérdidas y se han detenido. El tipo de hipotecas a 30 años subió del 5,23% de la semana pasada al 5,78% de esta semana, declaró molesto por la situación. Al mismo tiempo, criticó que es el nivel más alto que se han alcanzado desde noviembre de 2008 durante la crisis inmobiliaria. Y alertó que de seguro esas cifras empeorarán, ya que la Reserva Federal aumentará los tipos de interés en el mes de julio. A esto se adiciona que la inflación estadounidense aumentó el mes pasado hasta un máximo de cuatro décadas, con un 8,6%. Sobre todo, los números reflejan que el tipo de interés de referencia a corto plazo de la Reserva Federal afecta directamente a muchos de los préstamos a consumidores y empresas. También se situará en un balance entre 1,5% y el 1,75%, cifras que los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal prevén se duplique esa horquilla a finales del año. La verdad es que la situación, en lugar de tener una mejora, terminará en una debacle para todos los que se encuentran dentro del negocio de las hipotecas. La verdad es que para la administración Biden no hay un despertar que le haga en cuestiones económicas tener tranquilidad. Al proceso inflacionario se suman ahora los niveles exorbitantes de las hipotecas que crecen en la medida que la pérdida FED en la potencia del norte no encuentra un camino seguro para los inversores. ¿Hasta dónde podrán llegar en esta situación? Muy difícil la tienen en la potencia imperialista. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande